Chicos, vamos a empezar con el armado de la masa. ¿Sí? La preparación de la masa. Para esto vamos a cernir, es decir, pasar por un colador, 250 gramos de harina sin preparado. ¿250 gramos de qué? De harina, pues. Harina sin preparado. Dios mío, gracias. Una pizca de sal. Vamos a pesar 125 gramos de mantequilla y la vamos a cortar en cubos pequeños. ¿150 gramos de mantequilla? ¿250? ¿100? ¿125 gramos? ¿125? ¿500 gramos? Ay, amor, por favor. Empezamos de nuevo porque me mareé. Ya, de nuevo. Vamos a cernir 250 gramos de harina sin preparado en un bowl. Le vamos a agregar 125 gramos de mantequilla cortada en cubos pequeños. Una pizca de sal. Con las manos bien limpias y secas vamos a arenar. Es decir, vamos a hacer esta operación con la harina y la mantequilla hasta que se forme como una arenilla. Tiene que ser suavecito, hermano, suavecito. Arenilla. 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 Y tú me dices, agua, te traigo agua. Te traigo el avión. Claro que sí, todo, todo lo tendrás. Somos el mejor equipo. Al maestro todo. Ahí vamos a agregar un huevo. Dos cucharadas de agua helada. Vamos a agregar una pizca de sal y amasamos bien. Luego vamos a poner esta masa, hacemos un bollo y la ponemos en papel film y la llevamos a la refri por 10 minutos. Vamos a echar un poquito de harina en la mesa de trabajo y vamos a estirar con la ayuda del rodillo la masa hasta que esté lo suficientemente delgada para ponerla en el molde del quiche. Luego vamos a colocar la masa incluyendo los bordes. Cubrimos todos los bordes, cortamos y que quede totalmente cubierta. Antes de poner el papel manteca, con un tenedor vamos a hacer unos huequitos en la masa. Y luego colocamos el papel manteca y encima colocamos un kilo de frejoles. ¿Para qué? Para que cuando lo metan al horno no se levante la masa. Los frejoles son solo para eso. Colocamos los frejoles, lo mandamos al horno por 15 minutos a 180 grados. Y listo, sacamos la masa, retiramos los frejoles y está lista para ponerle el relleno que les va a explicar el maestro Bocchio. Muy bien, participantes, yo les voy a hablar del relleno. Nelly les acaba de explicar una cocción a blanco. Se llama eso, cocinar la masa vacía para luego rellenarla. Tenemos dos rellenos, uno sólido y uno líquido. Pero que en la siguiente cocción, porque le falta una segunda cocción, eso líquido se convertirá en sólido. Entonces empecemos con lo sólido. Necesitamos cebolla blanca cortada en pluma. Necesitamos champiñones cortados a la mitad y necesitamos tocino cortado en lardones. ¿Qué significan lardones? Cuando cortamos el tocino en filamentos en el que tenemos carne, grasa, carne, grasa, ¿no? Siguiendo la línea natural de la panceta del cerdo. Una vez que cortamos el tocino en lardones, lo ponemos en una sartén desde frío y empezamos a dorarlo. Al ponerlo desde frío va a empezar a botar su propia grasa. No hay necesidad de agregar ni mantequilla, ni aceite, ni nada. Hay bastante grasa en el tocino. Y es una grasa muy sabrosa. Así que esperamos que la grasa drene fuera de los pedacitos de carne, que esos pedacitos de carne se doren. Una vez que estén dorados, los retiramos. Y en esa grasa, ahí tomen decisiones si es suficiente grasa o si falta un poco de grasa o si hay que retirar grasa. Haremos el salteado primero de los champiñones. ¿Por qué primero los champiñones? Porque son los que más agua tienen. Entonces, primero pondremos los champiñones en esta grasa sin mover y buscaremos que se doren para que gane sabor. Luego, agregamos la cebolla en pluma y cocinamos todo esto hasta que la cebolla esté blandita. No necesitamos que se caramelice. Si ustedes quieren que esta cebolla sea más dulzona, cocinenla más. Es ya decisión de ustedes. Sí. Una pregunta ya como, los champiñones, una vez que ya están, le metemos la cebolla ahí. Sí. El champiñón tiene tanta agua que es casi imposible que lo deshidrates por completo. Ok, perfecto. Entonces, aprovecha eso para que se siga cocinando el champiñón, concentrando sus sabores, evaporando líquido vegetativo de constitución y ganando más sabor a hongo. Porque al final, el quiche es un quiche de champiñones y tocino, no de cebolla. Entonces, una vez que tenemos estos champiñones dorados, la cebolla ya rendida, blandita, agregamos nuevamente el tocino, condimentamos y tenemos la parte seca de esto, la parte sólida. Aparte, necesitamos queso emmental rallado. Es un queso suizo bien potente. Les sugiero que prueben un poco este queso para que entiendan cómo se van a amalgamar todos estos sabores cuando entren al horno para hacer esta tarta. Y por último, necesitamos la parte líquida, que es una royal, se llama así. Como mise en place, necesitas tener este salteadito que ya tenemos listo, el queso rallado y necesitamos la royal. Para hacer la royal son cuatro huevos, cascados, evidentemente, mezclados, batidos, a los que le agregaremos 200 gramos de crema de leche. Sazonen esta mezcla, a esto se le llama royal. Real, evidentemente, tú estás viendo algo líquido, pero básicamente es la misma cantidad de huevo que de crema. ¿Y qué pasa cuando el huevo se cocina? Se solidifica. Entonces, eso va a hacer que toda la quiche tenga esta textura clásica que hemos visto todos en cafeterías y panaderías de este relleno sólido, ¿no? Está entrando líquido, pero va a salir sólido. Yo sugiero que le pongan un poco de nuez moscada, porque a todas las preparaciones que llevan leche o crema de leche, la nuez moscada le va bien. Y ahí tomen decisiones también si le quieren agregar alguna hierba, alguna hierba seca, orégano, podría ser si quieren, pimienta. Ustedes tomen decisiones, diferenciense, pero siempre manteniendo la idea de que es de champiñones y tocino. ¿Los huevos batidos a qué punto? No, solamente mezclarlos, es solo para integrado. Una vez que tenemos esto, ponemos en la tarta, sacamos el papel, sacamos los frejoles, evidentemente, distribuimos nuestro relleno sólido, agregamos el queso rallado y cubrimos con la royal. Esto lo metemos al horno nuevamente y le damos a 190 grados, unos 25 minutos y va a salir listo. ¿Me podría repetir el orden? ¿Es la masa? ¿Masa? Ahora, eliminamos el papel y los frejoles, agregamos el tocino con los champiñones y la cebolla que ya salteaste, condimentaste, los sólidos. Luego ponemos el queso y luego ponemos la royal. En una jarrita le echamos una royal y si quieren un poquito más de queso encima, va a venir bien. ¡Emental, mi querido Watson! Sí, todo perfecto, maravilloso. ¿Puedes repetir todo de nuevo? ¡Ya que se ve! Bien, queridos participantes, como ven, una preparación sorprendentemente sencilla. Así que, por favor, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Imagínate que aparece la genio de la botella y te cumple el deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es, ahora tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar tal como deseabas. Limonada purgante Marcos, libre de calorías, es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada purgante Marcos, libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante Marcos, libre de calorías, es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Su atención, por favor, para la preparación de un molde entero de quiche, de champiñones y tocino. Un molde de donde obligatoriamente deberán de salir seis porciones, es decir, cuatro para nuestros comensales invitados del día de hoy. Una que compartirán nuestros jurados y una que será para ustedes. van a tener exactamente una hora, 60, no, 60, 60, 60 minutos, señores, 60 minutos, tiempo más que de sobra para que estén tranquilos. Tienen que hacer un único moldecito, señores. ¿Es mucho o es poco? No es poco. ¿Una hora está bien? Ay, no sé, la verdad, me parece un poco poco. Un poco poco, a mí también un poco poco, pero, pero, ¿no? Pero, pero poco. Pero poco, poco. Poco, poco. Así que, enfuércense y recuerden que al final de esta noche nuestros comensales invitados decidirán el destino del mejor plato que seguirá avanzando en esta competencia, del peor plato que irá a la temida noche de sentencia y nuestros jurados decidirán el destino de los otros tres participantes. Bien, señores, buena suerte a todos y ahora sí. ¡Estamos listos! Sí, capitán, que estamos listos. ¡Estamos listos! ¡Corta, corta, corta, corta todos los champiñones! ¡Dalo, hazlo tú! ¡Dalo, hazlo tú! ¡Corta los champiñones! ¡Mételo, hazlo tú! ¡Mételo, hazlo tú! ¡Mételo, hazlo tú! ¡Mételo a la masa! ¡Mételo a los fregones! ¡Vamos a quichar! ¡A quichar! ¡A quichar! ¡Escúchame! ¡Más tarde que tenés que hacer! ¡Ay, cola! ¡Ja, ja, ja! Queridos jurados, llegó la hora de la verdad. El momento de preparar este delicioso quiche de champiñones y tocino. Bueno, ¿qué posibilidades ven aquí en esta cocina de que esto salga bien? Es una preparación bien técnica, la verdad. La parte, especialmente la parte de la masa, ¿no? El relleno es algo que ya, pues, se puede resolver, pero la parte de la masa es algo súper técnico que creo que va a tener... yo creo que se lo van a dejar a los concursantes antiguos, ¿no? Anteriores, sí. En mi caso el loco me preocupa mucho. La masa es lo que nos ha causado algunas controversias en otros programas anteriormente, tanto las masas de los quiches, de los pies, las masas quebradas, ¿no? No han salido muy bien, han salido crudas o se han desarmado. Esperemos que en esta ocasión no pase. En el mejor de los casos han salido cocidas y elásticas, y ese es el mejor, porque lo normal es crudo. Sí, o desarmadas. Hola, hola, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué velocidad de mi amiga! ¡Bravo! Pero rápido en el macego. Sí, eres como un ninja. En eso sí, en eso sí, porque es como que retengo qué cosas necesito y ya ni siquiera miro en la libreta de frente. Yo me pierdo con la mosca. Juntos con alegría, señor. Así que Selma, ¿no? ¿Tú crees, Selma, que has hecho un celado? Tu plan perfecto crees que has hecho. Selma, no sabes lo que acabas de hacer. Muevito. Y bueno, la ventaja es que esta vez no hay tapa y además la masa va a tener un horneado previo. Pero aún así no es tan sencillo como parece, ¿no? La masa tiene como una técnica manual específica sin la cual sería parecida una masa de pasta y además el relleno pues tiene que tener cierta esponjosidad, ¿no? O sea, tiene que ser algo que se derrite en la boca un poco, ¿no? La mordida del quiche es muy particular, no es solamente un pastel de huevos, ¿no? Y ellos les están dando un molde que tiene base, es una tartaletera que es más fácil, creo. Más fácil. Porque ahora está en tendencia hacer los quiche y todas las tartas con un aro. O sea, ¿los postres es más difícil que los celados? A mí se les hace más fácil, ¿no? A mí se me hace... Pero la gente los odia, la gente odia los postres. Ay, cuando te toque postre, ahí sí, súper precisa, ni un gramo más, ni un gramo menos, porque de verdad que eso marca la diferencia. Pero es más o menos como el quiche, ¿no? En verdad, sí, es más o menos como un quiche, un quiche también es exacto. Voy a prender acá. Yo creo que si seguimos las medidas, nos va a ir bien. ¿Cernir es esto, Bla? ¿Colarlo? Ok. Cristian Martín, Xander Wagner, su hito. Ha quedado un monstruo, señor. Giovanna Balcarce, amasa la masa. Yo les cuento que quedan exactamente... ¡200 segundos! No, 200 segundos, no. ¡50 minutos! ¡55 minutos, señores! ¡55 minutos! Ya. Esto lo vamos a hacer rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa, muchachos? Bien, bien, bien. Confiados. ¿Estás segura? Sí, segura. Es que es loco, es loco, es loco como yo, pero sabemos hacer las cosas. Bien, así me gusta. ¡Claro! La pura está controlada. Entonces, plena confianza en tu compañero, en tu refuerzo. De todas maneras, siempre. Te sientes bendecida. Mi loco es de toda la vida. De toda la vida. ¿A quién prefieres como refuerzo? ¿A Mauricio Mesones o a Cristian? No, los dos me encantan. ¿A ti qué? No podrías decidir. No podrías decidir. Escúchame. ¿De dónde se conocieron ustedes? ¿De dónde se conocieron ustedes? Uy, eso sí no se puede contar. No se puede contar, me imaginaba. Eso sí no se puede contar. ¿Nos podrías dar algún detalle de ese encuentro de hace cuántos años, Cristian? Uy, ya son como 10. ¿Cuántos años tienes tú, bonita? 44, voy a cumplir. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos podrías decir de hace 10 años? Mira, la pasamos tan, pero tan, pero tan bien que ya no me acuerdo. Muy bien. Yo pienso que podría ser que ellos entren a Chacota, entran aquí y allá y se distraigan algo, la será la comida quemada y nosotros comamos hoy. Dos cucharadas de huele. Sal, échale también. ¿Echaste sal? Un huevono. Me ha dado hambre. No sé qué ha pasado, me ha dado un ataque de hambre. ¿Estás comiendo todo, Selma? No, 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 espérate que me ha dado hambre. ¿Estás comiendo el queso? Siento que me desmayo, tengo que darle con todo. No, no, está bien, está bien que te alimenten, está perfecto. Luigi y Selma, tremendo. Ah, ganaron. Me decís que iba a decir Luigi y Ricky. No, casi, 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 casi. Luis y Selma, ¿quiere que te vayas tú y que entre Ricky? No, no, no. Ricky Trevita, eso es lo que he escuchado. ¿Cómo te sientes al respecto? Yo soy invitado, nada más. Ahora van a hacer el nuevo escándalo. ¿El nuevo escándalo? ¿El nuevo escándalo? Luis, no, no, su grupo pues se llama escándalo. Ay, yo pensé que iba a haber escándalo. ¿No has escuchado? Colegiala, colegiala, la culebra, mi niña mujer, escándalo. ¿Está cómoda tu tabla? ¿Te sientes cómoda? Me escuché también. Me siento re cómoda. ¡Re cómoda! Fenomenal. Fen-o-me-nal. Fen-o-me-nal. ¿A qué te recuerdo, Ale? Un beso, Rena. Oye, extraño a la Mayra, ¿cómo no es un trigo? Oye, sí, lo entiendo, la Yuru. Pero tiene pinta de colegiala, a mí no es un trigo. Vamos a ir, Luis. Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro. Oye, se sabía hasta los pasos. Bien, por supuesto. Tú eres una colegiala escondida. Estoy distraída. Estamos a cocinar. Bien, bien. A ti quieres que me vaya. Muy bien, bueno, lo dejo. Buena suerte, sí se puede, vamos. Ay, me salió un chuchón. Vamos, Pepi. Eso es, eso es. ¡Pelais! Matías Brivio y Mónica Torres. ¿Qué tal, Pelais? Tremendo refuerzo. Me encanta. Tremendo refuerzo. El mejor refuerzo que te podía tocar. De verdad. ¿Para qué te voy a meter? De verdad, te lo digo en serio, Matías. Yo también, estoy súper contento. Oye, Matías, ¿ustedes se conocen de hace cuánto tiempo? Sí, sí. Mónica, más de 20 años. ¿Dónde se conocieron? ¿Se acuerdan haciendo qué, en qué circunstancias? Mónica ya era una actriz consolidada. Claro. Y yo iba siempre a ser extra en las producciones de Michelle Gómez. ¿En serio? Y yo era extra ahí. ¿En serio? Te juro, te juro. Ya yo la conocí. Qué interesante. ¿Tú te acuerdas de ese momento donde conociste a Matías? ¿O para ti, el momento donde conociste a Matías fue otro momento? Pero por supuesto. ¿En serio? Sí, claro. Matías estaba sentado ahí esperando su llamado. ¿Te acuerdas de su personaje, te acuerdas? No, no tenía nombre su personaje. No tenía nombre. Oye, Mónica, qué loco que nos conocemos tanto tiempo. Cuando yo era extra, pues, y tú ya eras una actriz consagrada. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Es más, este, tú estabas ahí sentado. Tiempo. Pégate a Mónica, hermano. Eso es. Mónica la conoce. Tú pégate ahí nomás y solito pasas. Ellos han cometido un error al ponerme a Mónica a mí. Yo creo, yo creo que han cometido un error. Este le cortó. Demuéstralo. Vamos, sí se puede, muchachos. Acá está, acá está. ¿Cómo vas, Jehová? Ya bien. Solamente falta el... ¿Estás llorando? No. ¿Entonces? Estoy escuchando una canción romántica. ¿Cuál? En mi mente. Mi vida eres tú. Y solamente tú. Abrázame y verás que una... ¿Qué más? ¿Más harina? ¿Más harina? No, no. Sí, necesito harina. Espera a ver. Espera a ver. ¿Puede ser acá? Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la masa? Se amasó un poquito. Vamos a hacerla de nuevo. Vamos a hacerla. Tranquilo. No, pero es que... Tienes que decir... ¡A mí el Ragnada! Yo nada, ni enterado. Estabas al otro lado. Big Carball. Como decimos allá en China. Big Carball. Para mi amigo mesones que cocina rico voy cocinando bonito con mi amigo mesones. Ya, yo creo que ya toca el huevo, Flá. ¿Y siempre fuiste sentenciada? ¿También has pasado así de frente? No, he pasado de frente. Ay, hermana. ¿Has pasado de frente? Al comienzo me ayudaba. Mr. Pity era mi ángel. Tienes que considerarte un ángel de la guarda. Ah, yo tengo, ah. Escúchame, eso es demasiado clave. Ok. Yo cuando recién llegué no sabía hacer nada. Como yo. Y Mr. Pity era mi ángel de la guarda. Ok. En este caso, a ver, vamos a hacer casting. ¿Quién podría ser un buen ángel de la guarda para ti en esta temporada? Juanca. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Y me contesta. O el ex también podría ser. No, que... Escúchame, yo no quedo muy bien. ¡Ay, dale! Me va a quedar así. Me da un hambre respetada. Me da un hambre de mentira. ¿Seguro estás embarazada? No creo. De repente. Ale Fuller y Flavia Lau. Un gran equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Bienvenidas a la diversión de nuevo. Sí, sí, sí. De verdad ha sido como un sueño. Me ha encantado. Espérate. Salió de la nada. Ale Fuller y Flavia Lau. Me encanta, me encanta. Vamos. Vamos a ese sonido, de verdad. Sí. Bueno, ¿cómo va la cosa, chicas? Bueno, estamos trabajando en equipo, no nos estamos... ¡No, no! Muy bien, muy bien. Súper bien. Trabajando en equipo. Uno, dos, uno, dos. Una chapita. Todo bajo control. Me encanta. Una chapita. ¡No! Una chapita nomás. Un chorrito. ¿Cuál va a ser el daño ahí? Y que después puede quedar muy líquida, muy aguada y después puede perder forma. Y la tenemos que levantar. La tienes que levantar. ¡Muy bien! ¿Cómo se están encontrando aquí en esta cocina? Bueno, era chef cambiando vida, así que realmente nos estamos encontrando en un montón de aspectos. Pero sobre todo, tenemos una misión clara. Claro. Que Flavia pase directamente a la siguiente hora. Sí, porque yo no quiero venir a cocinar más. ¿Ya no quieres venir a cocinar más? ¿Has odiado esta experiencia? No, me encanta. De verdad. Estás odiando y quieres siente rápido. Por eso te lo dices. Antes de rayar. ¿Te quieres quedar? Muy bien, muy bien. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Para qué? ¿Quieres que me vaya? Soy la Mayra Gozni de este momento. ¿Por qué la Mayra Gozni? Porque las tres que quedaron. Ah, ya. Yo soy la Mayra Gozni de este momento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me parece excelente que haya refuerzos. Pero lo que no me gustaría es que ellos hagan todo por los famosos, ¿no? Eso sí estaría mal. ¿Qué hago con esto? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Arrópala. Vamos. Arropada está tu masa. Ahora, cuchillo, cuchillo. Cuchillo. Muy bien este. Cuidado, ¿ah? ¿Qué haces? ¿No llevas palter? Tengo hambre, estoy cansada. No, esta que palter esa. Escúchame, no entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Tan palteada estás? No, pero escúchame. ¿Tan palteada estás de que esté a tu lado? No, pero escúchame. Es de noche. ¿Tú también quieres? Escúchame, una palta. Ay, qué rico. Paltita, siempre es bueno. A esta hora, básico. Yo alimento a mi chef. Mmm. Qué rica cuchara. No. ¿Esto vas a usar? No. Para usar de basurero. Emil Ramposillo y Mauricio. El mejor equipo. Mesones. El mejor equipo. El mejor equipo de Best Team in the World. Ven aquí. ¿Cómo va la corta? ¿Con seguridad? Corto nomás. Uy. ¿Ustedes se conocían de antes? No, yo lo he visto. ¡Infinidad de producciones! Pero no nos conocían. Pero nunca... Nunca había entendido. Oye, pero... Eso es lo bonito de este programa. Junta personas que a primera vista nunca se hubieran juntado. Cambiando vidas. Trabajarán chef cambiando vidas. Por eso... ¡Ay, no, no! ¡Paramédico, paramédico! ¡Se cortó, se cortó, se cortó! ¡Paramédico, eh! ¡Paramédico! ¡Entra! ¡Paramédico, paramédico! No hay nada, no hay nada. Falsa alarma, falsa alarma. Pero era para ver si estabas atento, mamá, porque a veces te veo un poco dormido. Todo bien. Dile, ahí está bien. Acá estoy. Yo soy Cortés. Corto mis champiñones, corto mi cocino y... Y la cebolla, déjame lo mismo porque es un corte especial. ¡Qué maravilla! Gracias, señor. Pluma, brunoise... No sé cómo se hacen, pero me sé los nombres. ¿Cuál sería ese consejo que le darías a Emil Ramos? La humildad que tiene. Qué lindo. La humildad que tiene. La humildad. La humildad. Trabaja bien, ordenado. Conserva esa humildad, le dirías. Qué bonito, qué bonito. No, no. Qué gran pareja que se ha formado aquí, señores. Y desde acá te pido, por favor, que cuando empiece el programa siempre, le mandes un saludo a todos los guau 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 y los miau miau. Eres el elegido. Guau guau. Piau. ¿Cómo es los miau miau? Y los miau miau. Un saludo a todos los... Guau guau. Guau guau. Miau miau. Piau piau. Quedan... ¡Cincuenta minutos! ¡No! ¡Cuarenta y cinco minutos! ¡Cuarenta y cinco minutos! ¡Vamos, señores! ¡Apúrense! ¡Vamos, Emil Ramos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡A la orden! ¡Ven, Pelay! ¡Ven, Pelay! ¿Qué pasó? Tú eres mi conductor favorito. Tú eres mi conductor favorita. No, me gusta que me mientas. No, no, no.